Uno, dos, tres, ¡Viven que soy! ¡Cara vez más cerca! Algo que representa Armenia desde el día uno es que somos panas, somos amigos. Entonces esto, como que, si no lo tomamos muy en serio, pero nunca se siente así. Siempre se siente como que estamos entre panas jangueando y haciendo música y parchando la vida. La sinergia que tenemos en el escenario Siento que viene también de la sinergia que tenemos personal. Hacemos, digamos, shows a veces muy improvisados musicalmente hablando pero funcionan porque estamos bien conectados y siento que lo orgánico que es hace que también la gente llegue de esa manera orgánica. Como que eso es lo más importante aquí, como que somos familia. Inspirados en agrupaciones de los ochentas como Berlín, Chicago o Boston, Juan Antonio Toro bautiza el proyecto que lidera como la ciudad de la cual proviene su familia, Armenia. Desde su origen en el 2018 esta banda compuesta por un grupo de amigos con gustos musicales bastante diversos ha construido su identidad influenciados por sonidos ochenteros que van desde el hard rock pasando por el post-punk En esta banda no existen los gustos culposos a nosotros nos gusta todo y todos venimos de lugares muy distintos musicalmente hablando solo hoy estamos escribiendo una canción de salsa y nosotros hemos querido estar en ese proceso pues de estar aprendiendo ese tipo de cosas y no somos ajenos a eso yo soy DJ todos los fines de semana y mi trabajo es escuchar música lunes, martes, miércoles, jueves pa'l viernes y sábado ver digamos lo que está sonando acá tenemos un cantante del género urbano un productor de urbano Sí, tenemos nuestros teclados a Richie que es fanático del rock argentino y al mismo tiempo es un man que está siempre pensando como en qué está sonando ahorita que puede incorporar en esos sonidos o sea, tú ves a Ricardo y el man pasa a escuchar Charlie García a escuchar Luis Siete Lunes y ahora tenemos en el bajo a un monstruo que es Samuel Huertas que es el bajista de Jesús Molina yo diría que uno de los mejores pianistas de jazz en el mundo Huerta es un tipo que es fanático del tecno, del IBM de las canciones que son 170 bpm y es productor de eso las agrupaciones con las que él había trabajado antes Not Berlin y ahora sumamos también a Juan Simón Juan Simón es un gutriego van fanático de la música de guitarra experimental y el rock progresivo y ese man escucha todo desde YouTube hasta Pink Floyd pasando por Almendra entonces obviamente como que es abrumador en el sentido de que venimos de distintos contextos musicalmente hablando pero que no por eso vamos a decir ay no nos vamos a ir por la línea del pop lo que nosotros hacemos es hacer música en el 2019 Armenia lanza su disco debut autotitulado en él con 10 canciones llenas de historias de amor llaman rápidamente la atención del público local y Violeta se convierte prácticamente en un himno de la banda pero a finales de ese mismo año ya con su próximo trabajo en mente cambian un poco la temática de sus canciones cuando finalizamos el 2019 terminamos trabajando en alguna música ahí terminamos ahí corazón hicimos el navidad hicimos el villancico que sacamos en 2019 y al mismo tiempo yo empecé el proceso de preproducción de lo que sería Grita con Alejandro Collazos todos esos meses todo lo que fue octubre todo lo que fue noviembre que aparte de que hubo mucho movimiento yo recuerdo mucho que tuvimos la posibilidad la posibilidad de abrirle a Mi Amigo Invencible y el día después de Mi Amigo Invencible empezaron las manifestaciones hicimos parte de un par de eventos del paro y de cierta forma empieza a haber como un querer cambiar las temáticas frente a lo que estábamos diciendo en nuestras canciones porque acabamos de presentar este disco sumamente romántico que hablaba del amor en todas sus formas y después de todo ese panorama obviamente nos dimos cuenta que pues si íbamos a hablar de algo que realmente nos estuviese afectando más allá de estar enamorados o no era hablar de lo que estaba sucediendo en esos días y creo que para ese entonces aparece Grita que es la canción que le da origen al disco después de un evento muy trágico que sucedió en nuestra universidad que tenía que ver con una persona que decidió quitarse la vida y al mismo tiempo pues el caso de Sergio que para ese entonces y por todo el ambiente y la atmósfera fue algo que volvió a mí y siento que eso es como lo que nos hizo pensar en vamos a hacer música que no sea Juan hablando de sus relaciones personales pero sí pensando en yo siento que todo el mundo ha pensado en el suicidio no como una alternativa para uno sino como algo que sucede en el ambiente si queríamos hablar de la ansiedad no queríamos que fuese una forma sensacionalista y en mi caso Grita específicamente siento que el caso de Sergio es un antes y un después en la vida de cualquier joven adolescente colombiano Sergio David Urrego Reyes fue un joven que debido a su orientación sexual es víctima de acoso y discriminación por parte de la comunidad educativa de su colegio razón por la cual el 4 de agosto del 2014 con 16 años salta del último piso del centro comercial Titán Plaza en Bogotá tras este hecho Alba Reyes la madre de Sergio creó una fundación que lucha en contra de la discriminación estos sucesos inspiran a Armenia para componer Grita canción con la que empiezan a tocar otras temáticas y hablan de la ansiedad el suicidio y los estereotipos de la masculinidad problemáticas que no son ajenos a los miembros del grupo sí, digamos que cada quien está en su proceso yo tenía los míos y ansiedad sí, toda con toda tenía también muchos problemas como de atención en el colegio y siento que eso me afectó mucho y también muchas cosas me hicieron llegar a pensar incluso a actuar como cerca al suicidio creo que para mí todo esto es muy cercano lo siento muy personal y cuando Toro me mostró varias de las canciones las sentí con toda conozco a Toro y sé que muchos temas de esos también para él y para otras personas de la banda han sido muy cercanos pero siempre es como con la labor de ser la voz de alguien más que la está pasando peor entonces siento que eso también me ayudó a madurar y para mí Armenia fue una plataforma de parche puedo hablar de lo que he sentido toda mi vida que chimba y al mismo tiempo que la gente lo disfruta y lo baila grita es la canción que le da nombre al siguiente larga duración de Armenia pero al igual que muchos trabajos musicales lanzados recientemente en Colombia este no solo se vio afectado por la pandemia sino también por el agitado clima social que vivió el país durante los días de cuarentena el plan de grabación para el 2020 fue sacamos Oropel que se salió como en enero o febrero después íbamos a meternos al estudio a grabar una semana antes de que fuese el Estéreo Picnic y el día que nosotros llegamos al estudio decretaron el cierre y el confinamiento yo siento que fue algo bueno y malo o sea malo porque estábamos como con la emoción de grabar ya todo tocar habíamos ensayado unos días antes como que teníamos ciertos arreglos de las canciones una idea de como iban a quedar pero la grabamos tres meses después y en esos tres meses tuvimos la oportunidad de escucharlas más veces de tocarlas más veces de hacerle otros arreglos y a que sonara mejor entonces creo que fue algo bueno a la final si siento que algo que adquirimos que no teníamos antes era paciencia sobre todo porque pues estamos nuestros veintes queremos todo ya entonces queríamos grabar el disco y tocar en el Estéreo Picnic y otro disco y otro disco y pues la idea es seguir siendo amigos a la final ¿no? o sea la idea pues es también estar disfrutando el proceso entonces sí siento que todo este proceso de la pandemia nos enseñó a ser pacientes nos enseñó a respirar los procesos nos enseñó muchas vainas para lo que estamos haciendo ahorita que no solamente es componer y producir para otra gente sino pensar en en hacer la música pero a otro ritmo finalmente en el 2021 Armenia Pública grita su segundo álbum y aparte el significado del tema que titula el disco hay letras que hablan de las redes sociales los excesos la familia incluso encuentran una manera bastante propia y a veces inocente para hablar de temáticas tan complejas como la violencia policial las ejecuciones extrajudiciales la desaparición forzada y la impunidad en canciones como héroes y rompe junto a Olaville para ser artista en este país nos ha tocado abrirnos los espacios salir a decir que las bandas de rock les ha ido mejor en la pandemia que antes de la pandemia me parece creo que los comentarios más irresponsables y siento que fue como entender bien como esas cosas directamente nos estaban afectando y creo que todos en la banda hemos tenido ligas con la policía yo pienso esto como que nosotros vivimos en una burbuja si eso son nosotros como será la gente que en serio si les vale verga y la gente que no tiene nada ni tiene como defenderse ni tiene quien abogue por ellos a nosotros o por lo menos a mi trabajando en la vida nocturna me toca ligar con un policía casi todos los días y policías de todo tipo así como uno tiene que llamar a la policía pues para realmente solucionar un pedo hay veces que uno tiene que recurrir a alguien más para salvarse de la policía o sea es la gente que está puesta para protegernos y no solamente rompe sino en héroes también lo poníamos como donde están los héroes y esa gente que tenemos que ver como están haciendo su labor y es una impotencia muy brava porque no hay un respeto por parte de esas entidades a los ciudadanos y es que yo no estoy diciendo mentiras hay reportes completos de esto y también es como una cuestión de resignificación y eso es exactamente lo que tiene que empezar a pasar ya la realidad tiene que cambiar en ese sentido o sea la invitación es a decir esto está pasando qué soluciones hay al respecto es como plantear la pregunta y que la gente diga que se puede hacer desde que iniciaron las manifestaciones el 21 de noviembre del 2019 hasta las semanas del paro del 2021 un gran número de músicos han decidido unirse a las protestas eso también generó otra discusión cuál es el papel de la música y sus intérpretes dentro de las movilizaciones con esa pregunta aún sin resolver Armenia se ha hecho presente en varios de los eventos de los paros realmente nosotros lo estábamos haciendo porque veíamos que había necesidad de manifestarnos artísticamente con lo que nosotros conocemos frente a lo que está pasando y no para decir ay mírenos a nosotros mira lo que estamos haciendo ¿les parece chévere? compártanlo denle like suscríbanse o sea estábamos en un espacio en donde lo que nosotros buscábamos era no solamente decir los nombres de las personas que perdieron su vida en esos días sino también pensar en par se está pasando esto no se trata de nosotros quisimos hacer música porque es la manifestación humana más antigua incluso nosotros no íbamos a tocar violeta en el par pues porque no estamos celebrando el amor nosotros tocamos grita y cuando tocamos grita lo sentimos quisimos tocar ¿por qué no se van de los prisioneros? porque esa canción es un símbolo estamos hablando de gente que vivió una dictadura siendo personas que vivían en una burbuja porque el rock latinoamericano se mueve con las movilizaciones y esa era como la invitación que nosotros queríamos hacer con este disco es innegable el vínculo de distintos ritmos musicales con diferentes movimientos sociales y contraculturales y en Latinoamérica desde los tiempos de las dictaduras muchos artistas han encontrado la manera de protestar y transmitir un mensaje sin necesidad de ser tan directos y en el caso de Armenia lo hablan desde el punto de vista de un niño no estamos buscando algo pamfletario porque ahí se pierde el chiste a los argentinos lo hicieron hablando de dinosaurios porque es que el rock siempre va a ser la contracultura o si queremos hacer rock con wow wow y decir como chica linda ven y baila rock and roll pues es bonito pero es distinto hablar de eso y decir como chica linda no podemos bailar rock and roll porque la policía se lleva el bar y pues si hay alguien que le va a incomodar pues que le incomode y hay gente que le incomoda el hecho de que no está incomodando si el mensaje nuestro no le gustó tanto y quiere algo mucho más a la yúbola ahí está la muchacha yo aquí sentada y todo tan paracota